Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gracias por ver el video.